A 24 días de las elecciones previstas para el próximo 21 de noviembre son 3.082 cargos públicos a elegir en Venezuela, entre ellos gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales. Táchira, al igual que el resto del país, ya inició la campaña electoral y culminará el próximo 18 de noviembre. Acá en esta región andina, cinco candidatos a la gobernación se disputan este cargo, mientras que la principal alcaldía, la del municipio de San Cristóbal, tiene seis candidatos. En este municipio, donde nos encontramos, en el municipio fronterizo de Bolívar, ocho candidatos se disputan esta jurisdicción fronteriza. La invitación es a votar el próximo 21 de noviembre. La Nación Vota 2021. Cumple con tu deber. La Nación Vota 2021.